Hola, mi nombre es Geraldine C. Blanco, estudiante de octavo semestre del periodo de Economía y Finanzas y Comercio Internacional. Estoy más que feliz de decir que hago parte de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. En toda mi formación académica he contado con personas extraordinarias, desde la parte administrativa, profesores, compañeros, amigos, personas que han dejado un granito de arena en mí y han hecho de estos años los mejores de mi vida. También estos años de estudio han llevado a ver que me incurran en un poquito más de retos académicos en ciertas materias, como son los ámbitos de la macro, de la micro, econometría, historia del pensamiento económico, pero esos pequeños grandes retos lo que nos hacen es forjar mejores profesionales el día de mañana y apelando mucho a nuestro sentimiento rosarista, creo que la Facultad de Economía hace un muy buen trabajo en no solo forjar profesionales netamente académicos, sino también personas íntegras al servicio de la comunidad el día de mañana. En mi caso, la Facultad de Economía me ha dado también la posibilidad de representar a la universidad en diferentes espacios académicos, en torneos de debate económico, en foros estudiantiles, siendo la organizadora de un concurso académico nacional de economía. Actualmente soy el presidente del Consejo Estudiantil de la Facultad y sé con total certeza que el día de mañana iré con orgullo, que soy egresada a la mejor facultad de Economía.